Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad El claxon del camión hace bip, 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 bip El claxon del camión hace bip, bip, bip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace swish, 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 swish El mono del camión se ríe, 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 ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad La S en la manzana, manzana, la B en el balón, balón La C en el camello, ca, camello La D en la muñeca, muñeca La S en el codo, co, co, codo La F en el pie, pi, e La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, ja, ron La K en un gatito, ca, gatito La L en una hoja, o, hoja La M en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, D de bajo La V para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen, sí, sí Lo sé, nos falta la estrella Aquí está mamá Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Es tiempo de dar También de cuidar Es el día más lindo Pues es Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Los quiero ayudar Ser amables con todos Hay que recordar Es el día más lindo Pues es Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Los quiero ayudar Te lo voy a pasar Lo agradezco Señor Es el día más lindo No, pues es Navidad Feliz Navidad a todos 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 Déjame ayudar Hay que acabar ¡Qué fuerte estás! Es el día más lindo, pues es Navidad. Toma un poco de chocolate. Toma un poco de chocolate. Toma un poco de chocolate. ¡Malvaviscos también! Toma una taza. ¡Te va a gustar! Es el día más lindo, pues es Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! 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 Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Contemos otra vez. Uno, béisbol. Dos, elefantes. Tres, ratones. Cuatro, globos. Cinco, monos. Seis, patos. Siete, llamas. Ocho, donas. Nueve, perritos. Diez, gatitos. Contemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Buen trabajo. ¡Feliz Navidad! ¡Adelante! Ven, pongamos los adornos. Fa, la, 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 la. Es un tiempo de alegría. Fa, la, 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 la. Ponte tu ropa de fiesta. Fa, la, 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 la. Cantaremos villancicos. Fa, la, 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 la. Mira el árbol navideño. Fa, la, 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 la. Suena el arpa y canta el coro. Fa, la, 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 la. Bailaremos todos juntos. Fa, la, 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 la. Es nuestra oportunidad. Fa, la, 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 la. Pasa pronto el año viejo. Fa, la, 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 la. Viva el año que comienza. Fa, la, 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 la. Cantaremos todos juntos. Fa, la, 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 la. Nada importa el invierno. Fa, la, 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 la. Ven pongamos los adornos. Fa, la, 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 la. Es un tiempo de alegría. Fa, la, 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 la. Ponte tu ropa de fiesta. Fa, la, 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 la. Cantaremos villancicos. Fa, la, 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 la. Fa, la, 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 la. Fa, la, 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 la. Cinco duendecillos jalan el trineo. Uno cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó a Santa y Santa contestó. No más duendes jalando el trineo. Cuatro duendecillos jalan el trineo. Uno cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó a Santa y Santa contestó. No más duendes jalando el trineo. Tres duendecillos jalando el trineo. Tres duendecillos jalando el trineo. Uno cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó a Santa y Santa contestó. No más duendes jalando el trineo. Dos duendecillos jalando el trineo. Uno cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó a Santa y Santa contestó. No más duendes jalando el trineo Un duendecillo jala el trineo Este cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¿Dónde está Rodolfo? Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Dewey Mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Dewey Aún no has terminado Ahora que Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Wow Hay tanto que recordar Justo a tiempo Ahora que pasa Estoy muy emocionado Nunca antes he viajado en tren Miren ahí viene Las ruedas del tren Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren Girando van Por las vías paseará Todos a bordo Todos a bordo El chofer del tren Dice abordar 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 El chofer del tren Dice abordar Por las vías paseará Por las vías paseará Gua guagua El bebé en el tren Hace guagua guagua Por las vías paseará El silbato en el tren Hace tut 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 El silbato en el tren Hace tut 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 Por las vías paseará Los niños en el tren Cantan sin parar Amamos el tren Amamos el tren Los niños en el tren Cantan sin parar Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren Girando van Por las vías paseará Por las vías paseará El bebé Diburon Durudurú Tiburón A jugar Durudurú A jugar Durudurú A jugar Durudurú Te divertirás La mamá Durudurú Tiburón Durudurú La mamá Durudurú Tiburón ¡A bailar! ¡El papa turuturutu! ¡Tiburón turuturutu! ¡El papa turuturutu! ¡Tiburón! ¡A nadar turuturutu! ¡A nadar turuturutu! ¡A nadar turuturutu! ¡Aquí y allá! El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu 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 tu, que caiga ¡Aquí es! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú, tómatela turuturutú, clic, clic, clic Es el fin Es el fin Es el fin ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará ¿Lo quieres intentar? ¡Sí! 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 ¡Me voy a deslizar! ¡Sí! 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 ¡También quiero jugar! ¡Sí! 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 ¡Debo decir que sí! ¡Sí! 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 ¡Para yo ser feliz! ¡Sí! 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 Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny Ja, 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 ja Chau, chau. Chau, chau. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. El bebé quiere jugar. Otro día volverás. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. El bebé quiere jugar. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. Por jugar mi hermano está. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, sigue aquí. Deja tus gotas caer. Pues mamá quiere jugar. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. Por jugar mi hermana está. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. Pues papá quiere jugar. Todo el día de llover. ¡Miren! ¡Está dejando de llover! ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue. Otro día volverás. Ahora es tiempo de jugar. Día de sol perfecto estás. ¡Mira! ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete. ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí, en alguna parte. ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Duy? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Turbo lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó? Sí, tú. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! Yo no fui. ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¡Vamos todos ya a la alberca a entrar! ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! ¡Nada! ¡Nada! No debes respirar ¡Ague! ¡Agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Bajo el agua! ¡Bajo el agua estás! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¡Estoy haciéndolo bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nada! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Nada! ¡Es increíble! Con Sara, después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes ¡Está bien, lo haré! Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Me duele mucho ¡Bú, bú, bú, bú! Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor ¡Gracias! Me duele mucho ¡Bú, bú, bú, bú! Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor ¡Gracias! Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda Banda, banda Banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor ¡Gracias, mamá! A revisarlos ¡Bú, bú, bú, bú! Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja Tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mumu aquí Con su mumu allá Mumu aquí Mumu allá Mumu en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja Tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí Oink allá Oink en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja Tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh Y en su granja Tenía una granja Ia, ia, oh Con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí Oink allá Oink allá Oink allá Oink allá Oink allá El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Ia, 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 oh Y en su granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí Oink aquí Oink allá Oink allá Oink allá Oink allá El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Punto mermelada Que eso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No Puedo comer un... No Puedo comer un... No Puedo comer un... No No, no, no Mami, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Mami, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, ¿puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón ¡Suscríbete al canal! Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio ¿Estás durmiendo, hermano John? ¿Estás durmiendo, estás durmiendo? Hermano John, hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Bring, brin, brin, brin Brin, brin, brin Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, ring, canta Ring, ring, canta Y tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Las ruedas del camión de lados giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de lados giran Por toda la ciudad Oh oh, parece que tendremos un poco de lluvia ¡Oh no! Las ruedas del camión de lados silban Silban y silban, silban y silban Las ruedas del camión de lados silban Por toda la ciudad Las ruedas del camión de lados silban Suben y bajan, suben y bajan Las ruedas del camión de lados silban Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos emocionarán mucho al vernos! Creo que tienes razón, Tui Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de lados suena ¡Tingaling, tingaling! La campana del camión de lados suena Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! 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 Son los mejores ¡Los mejores! ¡Los mejores! Los helados del camión Son los mejores De toda la ciudad Las ruedas del camión de lados giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de lados giran Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!